queridos amigos de youtube este es un pequeño vídeo miren esto es gracias a zuli que los mandó para comprar comidita pues hicimos huevos con tomate y una rica soda y la tenemos pues me mandó una bendición gracias a zuli y pues también le mandamos le dimos a mi hermano luis de parte de su ley ahí le dimos y ahí está comiendo mi hermano miren está comiendo su huevito con chile y todo miren cebollita y su sudita gracias gracias a zuli que te agradece de todo corazón este muchas gracias muchas gracias oíste que dios te lo pague y te lo multiplique por esa bendición que me mandaste sus bendiciones para ti y tu familia que dios te lo pague también me mandó para la medicina me mandó sur y también me mandó para comprar la medicina para mi garganta se lo agradezco gracias ahí que estamos ante mi hermana todavía tú y saluditos para todos los amigos que ven un vídeo y los que están siempre nos en vivo